Vuelve a casa buena Vuelve a casa, vuelve, necesitamos tu risa, tus caricias, tus miradas y tus manos Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar Que hoy es noche buena y mañana Dios dirá Vuelve a casa, vuelve por Navidad Tanto tiempo, los ojos se nos llenan de recuerdos La esperanza se ha vuelto realidad Ya estás otra vez entre nosotros, ahora sí que es Navidad Vuelve a casa, vuelve, que te esperamos Vuelve a casa, vuelve, necesitamos tu risa, tus caricias, tus miradas y tus manos Vuelve a casa, vuelve, vuelve a tu hogar Que hoy es noche buena y mañana Dios dirá Vuelve a casa, vuelve por Navidad Por Navidad Vuelve a casa, vuelve, necesitamos tu risa Vuelve a casa, vuelve, necesitamos tu risa